Música Música Camasqueros presentamos en la esquina contraria, con 64 kilogramos, de Tlalnepantla, Estado de México. Con ustedes, ¡Brandon Pérez! El tercero a la superficie, el profesor Laurentino Ramírez Orpesa. Gabriel López con 1'82 de estatura, enfrentando a Brandon Pérez con 1'74. Muy respetable el récord de Gabriel López, que viene con la zorrita luna. En la división de los pesos, Welter, la crónica a Mario Antus, perfecto como macor. El tercero, 13 peleas ganadas, 13 knockouts. Como profesional, 2 ganadas, lo que dice la cátedra, lo que dicen los conocedores. Ahí está en su guardia derecha, esperando que llegue su enemigo. El referee que no se pierde absolutamente nada, porque sabe que puede terminar pronto la pelea. No viéndose los dos, la derecha que pasa rastrillando la porción izquierda de la cara. De Brandon Pérez, que viene desde Hidalgo. Alcanza a acariciar simplemente a su enemigo. Y se ve físicamente superior, se ve. Esquina de Gabriel, y ahora trata de golpear. Ahí está esperando que sea su enemigo el que se acerque para meterle un cañonazo. Uno de los misiles que él sabe contactar. Sin embargo, el que se anime es este siniestro, el zurdo. Para rematar, le lleva paso a pasito a la zona del puesto que une a las cuerdas para tratar de meterle a metralla. Se queda estacionado, pero tapando totalmente su guardia. Y ahí están los cañonazos ya, que él quería. Le estaba dejando que se acercara más de la cuenta. Y le mete buenos golpes para llevarlo a la zona de las cuerdas. Cuando suena la campana. Vamos a la esquina de Brandon Pérez. Pues vamos a ver qué nos depara este segundo capítulo. Por lo pronto, Gabriel. Gabriel López está ahí esperando, invitando a Brandon Pérez al de azul a que lo ataque. En el centro del cuadrilátero, la derecha y la izquierda, que hizo rebotar a Gabriel. Y aquí parece que Brandon quiere acabar con el rival y acabar con el récord de este Gabriel. Lo vuelve a meter la izquierda, una y otra vez. La derecha parece que se puede ir a la zona Gabriel con todo su récord y con todo su pegada. Se dobla, pero no se rompe el hombre del calzoncillo en color rojo, Gabriel López. Salió respondón en Brandon Pérez, que en el papel lucía en desventaja. Pero ahí está la manera en la que hizo rebotar la cabeza una y otra vez. Se dobla por la cintura. Provoca que pierda la distancia Gabriel. Gabriel López y ahí está la derecha y la izquierda. Gabriel trata de sacar la mano diestra para hacer retroceder al zurdo Brandon Pérez. Que de nueva cuenta trata de colocarse a la distancia para poder meterse a la guardia. Combinación 1-2, primero la derecha y luego la izquierda por parte de Brandon que va hacia adelante. Ya ha confiado el hombre del calzoncillo en color azul. Trata de arrinconar en su propia esquina a Gabriel. Que sube la guardia, parece que se cae. Parece que está en malas condiciones la derecha por parte de Brandon y hasta que lo dobla. ¡Se acabó la pelea! Y vea cómo quedó el ojo izquierdo de Gabriel. Que va a la esquina, ahí lo recibe la zorrita luna. Por eso es que no hay que minimizar el rival. Aquí está el grito de Brandon. Brandon Pérez demostró su calidad, puso en aprietos al noqueador. Y el cazador salió cazado. Qué buena perspectiva y da la sorpresa a la campanada de la noche. Extra, extra, Brandon Pérez. Consigue una extraordinaria victoria. Limpio del rostro, Brandon. Y bueno, pues el desconcierto en la esquina. Míralo, entero el muchacho. De pegada a su récord en cuatro victorias. Una derrota y tres knockouts. Ahí fue el último hachazo de arriba a ese árbol que le representaba muy fuerte. Y ahí se fue la luna. Laurentino dijo, hasta aquí. Treinta y dos segundos en el segundo round. El vencedor de esta pelea por local técnico, Brandon. Buen triunfo de Brandon. Un minuto con treinta y dos segundos del segundo round. Pues qué manera de cortarle el invicto a este Gabriel López. Buen triunfo, buen prospecto de este muchacho, Brandon Pérez.